Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. El día de hoy vamos a reaccionar a este video. Ya ustedes saben el asunto que ha estado pasando con Felipe y Soporte en las redes. He estado al tanto de esto y hace poco vi este video y quiero reaccionar con todos ustedes. Entonces, nota, esto es una video reacción, ¿ok? Si usted quiere ver el video completo, yo le voy a dejar el link en el primer comentario fijado para que usted vaya a ver el video, ¿ok? Entonces, vamos de una vez a reaccionar a lo que Felipe dice de este caso. Es lo que habla de mentira. Que el patrón la honda que le quiso coger a morgar a Soporte, eso es mentira. Eso es mentira. Es una corrupción. A Soporte se le puso en disciplina, fue porque violó un lindero y estaba enamorado de la mujer. El patrón aún lo puso en disciplina porque estaba enamorado de qué mujer, de qué. Fue porque él mismo violó los linderos y se le puso en disciplina porque estaba hablando con la mujer y estaba enamorado de la mujer. Y usted no puede hablar con mujeres, usted puede hablar con mujeres decentemente y en orden. Pero si una mujer te enamora de usted, usted te enamora de usted, tiene que guardarle sin restricción. Para que usted no caiga en pecado, se sobe el garzo al nombre de ellos, le invite para una cabaña. Te podemos dar un consejo sabiamente, te podemos dar una palabra sabiamente. Pero la mujer en su lado y yo en su lado. Salomón era más fuerte que yo y terminó con mis mujeres. Que no sé cómo era que cogiese a mis mujeres. Sansón era Sansón y terminó explotado. Yo no creo que el pastor Nahum, le creo casi todo a Felipe acá. Yo no creo que el pastor Nahum, que la razón por la que Soporte lo entraron en disciplina fue porque el pastor Nahum estaba enamorado de la mujer de Soporte. Yo no lo creo, de verdad. Yo creo que son simplemente rumores que las personas dicen por ahí. Y no lo creo en absoluto sobre la distancia que hay que manejar supuestamente cuando una mujer está enamorada de un hombre, por ejemplo. Esto se ve mucho en las iglesias súper extremadamente conservadoras. Donde tú no puedes conocerte supuestamente. Tú lo que tienes que orar, simplemente orar. Ustedes no se pueden ver, ustedes no pueden salir a una cita, nada que tenga que ver con eso, absolutamente nada. Eso es muy común en ese tipo de iglesias donde no existe la palabra conocerse. Todo es usted por aquí, yo por allá y aquí vamos a orar, usted por 10 kilómetros, yo por otro 10 kilómetros por otro lado. Así funcionan las iglesias súper extraconservadoras. Adán, una mujer lo explotó, ¿y por qué el diablo nunca me ha podido explotar con mujeres? Porque mi mente no ha empantado, no es porque yo soy fuerte. Si yo tuviera el chelcha y risa con las mujeres, hace tiempo que yo me he explotado más de 800 mujeres. Lo que pasa es que yo conozco mi guerra. Maísta y Enzo, en su casa tiene guerra y usted era mujeriego. Amado en el mundo, usted no puede venir aquí con una chelcha y una risa contra las mujeres. Dime, sierva, dime, sierva, sí, sí, sierva, tú eres una mujer de Dios, dame tu goza, sí, sierva, sí, sierva. Dime, guerrero, dime, guerrero, dime, como que Felipe me está gustando, como que la sierva me está gustando. Yo no sé cómo Felipe puede seguir así, como yo no entiendo de dónde saca la energía, de verdad. De verdad, no entiendo de dónde saca la energía, Felipe. Increíble. Yo quisiera tener esa energía para hablar, de verdad. Pero como les dije antes, tú no estás supuesto a hablar con ella, ni a verte, ni nada. O sea, todo es orar. Usted por un lado y yo por el otro. Y así funcionan las cosas. Como Felipe dijo, es la realidad totalmente. Es así. Para la gente que dice, no, que se están pasando. Para la gente que no conocen. Así son las ramas de la iglesia súper extremadamente conservadoras. Yo lo sé porque yo vengo de ahí. Y cada noche te sueñas con la sierva y el ganso se te está levantando. De repente te chulea, de repente, de repente, le rompe el ganso. De repente, la mujer sale embarazada. Boruto. Perverso. Marajo. Me siento indignado, eh. Y por eso es que hay el refugio celestial. El refugio celestial. Por eso es que cuando está la doctrina se embala. Porque es que el patrón aún no guarda. El patrón aún desde que te veo raro como una mujer. Y una de las razones. Escúchenme que me reí. Que Felipe arrecia muy duro aquí. Una de las razones por la cual hay tan pocos jóvenes en este tipo de iglesias. Es por esta misma razón. Porque, miren. Un pastor o una iglesia o un movimiento. No puede. Escúcheme bien. No puede meterse en tu vida personal. No puede meterse en tu vida personal. Entonces, este tipo de movimiento. Hace eso. Se mete mucho en el tipo. En la vida personal del individuo. Yo no estoy diciendo. Que usted puede hacer lo que usted quiera. Con una mujer o lo que sea. Pero soporte es adulto. Soporte es un muchacho adulto. Y me imagino que quizás. Si supuestamente una mujer de la que se está hablando acá. Me imagino que también era una muchacha adulta. Entonces, a veces no dejan pensar al individuo. Y a veces quieren que tú tengas más temor de Dios infundido por la iglesia. Y por el movimiento. Que tú convencido en el corazón. Miren. Yo le voy a decir una cosa. El que va a pecar. Y el que. Y el que. ¿Cómo decirlo esto? El que quiere caer. Cae como quiera. Por más restricciones que tú le pongas. Cae como quiera. El joven quiere tener más de 900 mujeres. El joven quiere tener 800 mujeres. El joven quiere tener 3.500 mujeres. Usted es joven. Usted. Usted amanece con. Con el calzo levantado. Y que hace el pato. No se parece. Lo veo como muchachando. Lo veo como un juego. Porque todo empieza como un juego. Cualcún hombre varón que tiene 4 años sin vida linda. Sin mojar el ganso. Una sierva que tiene 7 años. Sin mojar el ganso también. Amado. Entren de control. Y por eso es que ayer es difícil que los jóvenes caigan en el pecado. Porque es que el pato te. 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 Te cuida. Ahora si usted no quiere atenerse a la norma. Y usted no quiere abuelerse a la norma. Y usted no quiere creerse en chelcha. Y en cosas con mujeres. No vaya a ser. Que la doctrina. No se va a cambiar. La doctrina no se va a cambiar. Pregúntase a la soporte. ¿Cuántas veces yo no la aconsejé? Y le dije. Soporte mi locura. Te amamos mi niño lindo. Te queremos. Tú sabes. No hables con mujeres. Esto y esto y esto. Y esto y esto. Tú dices lo que es. Tú dices lo que cayó en pecado. No. Pero tú una cosa traes otra cosa. ¿Cuántas veces nos dijimos. No hables con mujeres. Esto cuídate. Tú eres joven. La gracia. Tú la mujer. Es una norma que está allá. Del pastor Nahum. Si usted viola eso. Y comienza a hablar con mujeres. Fíjense. Que le está diciendo. Es una norma. Que está en la iglesia. Del pastor Nahum. No es algo. Ni siquiera bíblico. Lo que le está diciendo aquí. Porque cómo. Cómo tú vas a conocer a una persona. Cómo tú vas a conocer a una mujer. Yo que vengo de ese tipo de iglesia. No tan conservadora como esta. Por cierto. Pero sí más o menos tenían los mismos linderos. Más o menos por ahí. Cómo tú. Cómo se supone que tú vas a conocer a alguien orando. Cómo se supone que tú vas a conocer a alguien orando. Cómo. Cómo tú no. Tú tienes que tener algún tipo de conexión con esa persona. Eso es así. Y esa es la razón por la cual hay tantos. Tan pocos jóvenes. En este tipo de iglesia. Por eso. Eso es una de las razones principales. Porque no lo dejan ser ellos. No lo dejan. Que se desarrollen. Y todo es restricción. 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 Aquí. 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 Y no. Y no. Y no. Y no. Y no. Y no. Deja que el joven busque a Dios por temor a Dios. Sino por temor a una iglesia. Fíjense como él dijo. El pastor Nahum. Las iglesias. La iglesia. Tiene esta norma. No es ni siquiera algo bíblico lo que está diciendo. Que estoy enamorado. Y que ya me voy a casar sin ser el tiempo de Dios. No es que allá. No se puede que usted se case. Porque yo estoy casada. Y que yo la voy a buscar. Y es una cosa que todo el tiempo se. Se ha predicado. Si usted viene de otro lado. El pastor Nahum le da las leyes. Y le da la norma. Mire eso. Usted quiere estar aquí. Después que usted está ahí. Usted tiene que cumplirla. Porque se le dijo. Como usted tenía que moverse y andar. Antes de usted congregarse. Por eso se fue de ahí. Y fue lo mejor que hizo. Antes de usted congregarse. Se le dijo. Entonces usted. Se congrega. Y está violando las normas. Y las reglas. Se pone en disciplina. Y si usted quiere ir. Váyase que usted no está obligado. Entonces tenganlo en cuenta ustedes. Felipe va a resear solo ya. Soporte me dejó y me abandonó. Es que no es todo el mundo. Que quiere mandar la persecución. Es que a mí ustedes me matan. Es que a mí ustedes me dicen de todo. Ustedes me dicen malas palabras. Es que a mí ustedes. A mí no también a Soporte se lo decía. Que que si yo. Que que si yo. Cuánto. Entonces. Se quiso ir solo. Le dimos amor. Le dimos cariño. Se fue. La gloria de Dios se fue. Vamos a seguir reseando solo. El que no me quiera besar. Es que Soporte. No te abandonó Felipe. Es que las mismas normas. La misma. La misma religión. Todo eso hace que. Una persona. No aguante la presión. Y se vaya. Es verdad. Él lo dijo. No todo el mundo. Que aguanta la presión. Señores. En el evangelio. No se actúa por presión. No es por presión. Esto no es por presión. Esto se hace por amor a Dios. Si usted no ama a Dios. Pues entonces. Usted puede hacer lo que usted quiera. Como yo dije antes. El que va a caer. Cae. Como quiera. Cae. Como quiera. Cae. Entonces. Imagínate. Imagínate. Este asunto aquí. Como el pastor supo. O la iglesia supo. Que el pastor. Que soporte. Andaba con esta supuesta mujer. Poniéndolo supuesto. Porque no se sabe. Realmente. Cuál fue el caso. Porque ellos tienen. Sus espías. Por todos los lados. Tú no puedes mover. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes respirar. Entonces. Tú estás. En este tipo de movimiento. No realmente. Por amor a Dios. Sino por temor. Al hombre. Al hombre. Entonces. El evangelio. No es. No es. No es para que tú. Tenga una carga. El evangelio. No es carga. El evangelio. Es liviano. Eso es lo que dice la palabra. El yugo de Dios. Es liviano. No es una carga. Entonces. Cualquiera se va. Yo hace rato. Me hubiese ido. Con esa carga. Me voy. Me desgarito de ahí. Están agradeciendo. Vaya. Desuscribiéndose. Que no le vamos a bajar. El volumen. No le vamos a bajar. El que no me. Vamos a ver esa partecita de nuevo. Que la persona agradeciendo. Vaya. Desuscribiéndose. Que no le vamos a bajar. El volumen. No le vamos a bajar. El que no me. Tú el que se quiere. No hará que se vaya. Ya Felipe está solo. Ahorita le cambia el nombre. Se le ama. Se le quiere. Mi niño lindo. Te di mucho abrazo. Te di mucho amor. Te di mucho cariño. Todo el mundo lo sabe. El mismo lo sabe. Le di mucho amor. Le di mucho cariño. Muchas veces. Te saludé. Y tú mismo lo sabe. Y me ignoraste. Y yo me sentía mal. Y los hermanos de la iglesia me decían. Wow. No puedo hacer eso. Y yo no. Tranquilo. Se te sobrellevó. Lo que pasa es que cuando uno está herido. Y la misma iglesia o la misma comunidad te hace como apartarse. Esa es la reacción que uno tiene. No saludar a la gente. Y a veces uno no lo hace de que porque o porque está lleno de odio o algo así. Uno lo hace porque está herido. Entonces tú ves ese tipo de tú ves ese grupo de gente ahí. Ya tú no lo ves como tus hermanos, tus amigos. Ya tú lo ves como caramba. Esas fueron las gente que me chivatearon. Caramba. Esas son las gente que están poniendo tanta presión. Mira fulanito. O sea, puede ser que Felipe, como lo dije, Felipe actuó mal desde un principio. Desde un principio Felipe actuó mal. Desde que Felipe dijo que el soporte estaba en disciplina. Como que no hay nada de estar en disciplina. Eso hasta a mí me dio en el alma. Porque como dije en el video anterior. No hay una cosa más humillante para este tipo de cristianos. O para cualquier otro cristiano que te pongan en disciplina. Eso es algo súper humillante. Súper humillante. Y que eso se sepa a luz pública. No solamente en la iglesia. Sino a nivel nacional e internacional. Eso es súper humillante. Y como Felipe lo dijo. No, Felipe. El soporte está en disciplina. Que debió de manejarse mejor. Debió de manejarse mejor. Y si tengo que crear un video lo aclaro después. Más suave. Se le da mucho amor y mucho cariño. Si en el tactivo le pasaba dinero. De las redes sociales. Si en el tactivo se está predicando. Y un profeta me dijo. Algo que yo noto en Felipe. Es el yoísmo que tiene. El yoísmo. Miren, yo edité este video. Porque el video era muy largo. Y lo edité. Y el 50% de las cosas que dijo Felipe. Era hablando de él. Porque yo esto. Porque yo lo otro. Porque yo no he hecho esto. Porque yo me casé. Y porque yo esto y esto y esto. O sea, yo, 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 yo. Eso se le ve. Y quizás él no sea así. Pero es lo que él da a entender. Como que yo, 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 yo. Y como con esa cierta superioridad. Ese aire que tiene. Quizás no sea así. Pero eso es lo que yo he podido ver en este video. Y en algunos otros videos más. Es como que él habla con este tipo de superioridad. Y eso no está bien. Entonces, soporte por otro lado. O sea, le ve que es súper humilde. Súper. O sea, son polos opuestos los dos. De verdad que sí. Me dijo Barón, tú estás en pecado. Tú estás mal. Voy a repetir ese parte. De las redes sociales. Sin él está activo, sin estar predicando. Y un profeta me dijo ahorita. Me dijo Barón, tú estás en pecado. Tú estás mal. ¿Por qué es que tú le estás dando dinero a él? ¿Cómo? ¿Cómo es que él va a estar en pecado? ¿Ves? Ven que todo aquí es como ellos digan que está en pecado. ¿Cómo va a estar en pecado tú compartir la ofrenda? O lo que te dejan las redes sociales con tu compañero. Que todavía sigue siendo tu compañero. Aunque esté fuera. ¿Cómo eso va a ser pecado? Ven que se la sacan de la manga. Para decir no, eso es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué razón es pecado? No entiendo por qué. ¿Por qué? Porque supuestamente violó unos linderos que ni siquiera eran pecados. No fue pecado. Soporte no pecó. Soporte simplemente lo que hizo fue violar ciertos linderos. ¿Y duró cuánto tiempo sentado? Soporte duró meses sentado ahí. Eso ni siquiera era para, qué sé yo, para durar tanto tiempo sentado. Eso quizá era. Si supuestamente son linderos y normas. Quizá una semana, dos semanas. Se le habla, muchacho, mira esto. Y así, así, así. Pero duró meses ahí sentado. Por supuestamente unos linderos. Por ni siquiera pecar. Ni siquiera pecar. Simplemente por violar unos linderos. Imagínate. Si se sabe que él hizo tal cosa o que cayó. Imagínate. Disciplina hasta que Cristo venga, mi hermano. Y él no se lo está ganando. Él no está predicando. El obrero es digno de su salario. Y como quiera yo se lo daba. Mucho amor, mucho cariño, mucho abrazo. Me abandonó, me fui. Me dieron plomo, me dieron tiro. Siempre hacía video. Soporte. Él le dio. Soporte no pecó. Soporte esto. Soporte yo lo amo. Soporte. Tú eres de los buenos. Soporte qué lindo, qué bello. Yo te amo. Soporte. Es que soporte. Y la gente acreditando. Y nunca salió a su video. Digo, no, suelten a Felipe. Felipe de los buenos. Yo siempre lo defendía. Siempre hablaba bien de él. Y nunca salió a su video. Hablando bien de mí. Felipe, suelta. Lo ves de Dios. Y él me decía, varón, pero tú me ahorraste. Y yo le digo, varón, pero yo siempre vivo. Rándate. Y yo hablando bien de ti. Tú nunca hablabas de mí. Pero hacía un video. Hablando bien de mí. Que me están masacrando. Me están dando duro. Porque ahí es que se muestran los amigos. Cuando no tuve que sacar la cara por soporte. Y decir, soporte esto. Soporte esto. Soporte esto. Soporte esto. Soporte de Dios. Lo buscamos. Yo la sacaba. Pero nunca salió. Hace la cara. Decir suerte. Que Felipe. Que Felipe. Es de los buenos. Me agarro. No le hagan muerto a uno. O sea, esto hace rato ya dejó de ser algo ministerial o algo que envolvía a la iglesia a algo personal. Aquí hay una amistad totalmente destruida. Hay una amistad totalmente destruida. Según lo que pude ver aquí de Felipe. Ustedes no saben lo que me han sufrido. Me han llorado. Injustamente. Sepan ya Felipe se fue solo. Me abandonó. Yo no lo saqué. Él se fue. Se fue. Me abandonó. Me dejó. Lo buscamos. Lo traímos. Mi cuchi cuchi. Le daban un dinero. De todo mi cuchi cuchi. Te amo. Mi niño lindo se fue. Me dejó. Ya ustedes saben. Ahorita Felipe. Por el que se quiera y se vaya. Ya estamos solos. Y ustedes me van a seguir matando. Pero para que ustedes sepan. Corte en el video. Públíquelo. Mándelo. Que aquí no hay sentimiento. Señores. Suscríbanse. Denle like a este video. Comenten ahí debajo. Por si acaso. Comenten. Díganme sus opiniones ahí también. ¿Qué ustedes opinan aquí? Team Soporte. Team Felipe. No. No. Mentira. Mentira. Pero comenten ahí debajo. ¿Cuál es su opinión aquí? Y déjenme saber sus opiniones. El pastor Naum. Hombre de Dios. Tienen los cordones en el pastor Naum. Lo que pasa es que el pastor Naum sustenta más. Y viola un lindero. No importa. Se le cogió y se usted sigue. Se le va de su plomo. Ok, ok, ok. Hasta aquí el video. Déjenme saber qué opinan ustedes. De verdad. Felipe es demasiado intenso. Nada. Dejen su like. Dejen sus comentarios. Por aquí. Quiero leerlos. Y compartan el video también. Si quieren. Y nada mi gente. Hasta la próxima. Chao.